Esto es todo lo que como en un día viviendo en Seúl. Hoy me apetecía desayunar en una de mis zonas preferidas de Seúl que se llama Ixondong, así que cogí el metro y me fui para allá. Vine a esta cafetería a desayunar y me pedí un croissant salado de trufa y un café con leche. Después pasé por esta tienda que tiene un montón de dulces tradicionales coreanos y me compré estos rice cake con miel. Mientras daba un paseo hacia Myeongdong me encontré con este puesto de comida callejera y me pedí estas brochetas de rice cake que se llaman tokochi, que son pasteles de arroz con una salsa dulce picante que está buenísima. Y como me pillaba de camino vine a este sitio que se llama Chongyechon a comérmelas. Después estoy dando una vuelta por Myeongdong y para cenar me comí un guimbab y este porris de pollo que está súper bueno. ¡Adiós!